Muy bien, queridos alumnos, vamos a hacer aquí una videoexplicación sobre cómo hallar una fracción equivalente a otra habiéndonos dado uno de sus números, o bien el numerador o bien el denominador. Veamos un ejemplo. Tenemos la fracción 7 quinta y queremos hallar otra equivalente con denominador 25, pero no sabemos cuál es el numerador. Ese es el que hay que averiguar. Bien, hay dos maneras de hacerlo. Primera manera, aplicamos la propiedad que tienen todos los pares de fracciones equivalentes, que si multiplicamos en cruz nos tiene que dar el mismo resultado. Es decir, si multiplicamos 7 por 25, si son equivalentes o para que sean equivalentes, hay que darnos el mismo resultado que si multiplicamos 5 por x. Es decir, multiplicando, a ver, multiplicando, sí, ese por ese y este por este. Bien. Hacemos la división. 25 por 7. 7 por 5 son 35. 7 por 2, 14. Y 3 que me llevaba 17. Es decir, esto me da 175. 185. Y cuando multiplique 5 por el número ese que falta, tiene que darme 175. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver un ejemplo. 10 igual a 5 por x. ¿Qué número tengo que multiplicar por 5 para que me dé 10? Pues todos sabemos que va a ser el 2. ¿Vale? A ver, otro. 30 igual a 6 por x. ¿Qué número tengo que multiplicar por 6 para que me dé 30? Entonces, todos sabemos que va a ser el 5. Otro. 36 igual a 9 por x. El número que tengo que multiplicar por 9 para que me dé 36 es 4. Ya lo sabemos. Pero vamos a ver si nos damos cuenta. ¿De dónde salió ese 2? Pues de dividir 10 entre 5, que da justo 2 el que hemos puesto aquí. Dividir S entre este. Y 30 entre 6 a 5, que es justo S. Dividir. Hemos dividido. Dividir. S entre S entre S. El de este lado. Entre el que hay solo. El que hay acompañando la X. Y el otro. 36 entre 9 a 4. Hemos dividido este entre S. Así que igual, aquí. Aquí dividimos. 175 entre 5. Y nos va a dar justo el número que está buscando. 17 a 3. Sobran 2. Bajo el 5. A 5. Resto 0. Es decir, que la X esta es 35. 175 es 5 por 35. Y este número. Es el que tiene que venir aquí. Fracción equivalente. 7 quinto. Igual a 35. 25. Vamos. Ese es un método. Fácil. Otro. Que igual resulta más fácil. Pues 7 quinto es igual que X partido de 25. ¿Qué tenemos que hacer? Pues solamente. Echar por aquí un ojico a esto. Y vamos a ver. Para pasar de 5 a 25. ¿Qué hemos hecho? Multiplicar. Porque es de chico a grato. ¿Por cuánto? Por 5. ¿Cómo hemos averiguado que es por 5? Bueno, porque lo sabemos. Pero también porque 25 entre 5 es igual a 5. Bien, pues para hacer dos. Para hacer una fracción equivalente a otra. Hay que multiplicar o dividir. El de arriba y el de abajo. Numerador y denominador por el mismo número. Así que si aquí es multiplicado por 5. Aquí también. Multiplicado por 5. Y 7 por 5. ¿Qué nos da? 35. Justo el que hemos averiguado antes. 35. Así que la fracción que falta aquí. Son 35. 25. Este. Es más rápido que el otro. A ver. Vamos a hacer otra. Un 10. 10. 11. Y quiero hacer otra. Que tenga. El denominador. 121. Y de numerador. Hay que averiguarlo. Vale. 10. 11. 12. 121. 121. ¿Qué número hemos utilizado para pasar de ahí a ir? Pues simplemente dividimos. 121 entre 11. Si es que no lo sabemos. Así. A golpe de vista. Bueno pues. A1. A1. Sobra 1. Bajo 1. A1. Y 0. Hemos utilizado. Hemos utilizado el 11. Hemos utilizado el 11. Para pasar de 11 a 121. Hemos multiplicado por 11. Así que para pasar el 11. Así que para pasar el numerador también hay que multiplicar por 11. Y 10 por 11 son 110. Así que la fracción equivalente. 10 11 a 12. Es equivalente a 110 121 a 12. Este método quizás sea algo más rápido. Eso es todo. Hasta la vista amigos.